Paloma Valencia habló claro sobre campaña de Gustavo Petro por Carlos Andrés Echavarría Blandón para IFM Noticias. El evento realizado el día lunes en la ciudad de Medellín organizado por los grupos cívicos Plural y Mujeres por Colombia, se invitó a la senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia para exponer su visión sobre la situación actual del país. Luego de conocer el día de ayer los audios del ex embajador Armando Benedetti, parte de su discurso se enfocó a tratar la crisis más grande que ha tenido la administración de Gustavo Petro hasta la fecha y que los medios de comunicación ya la califican como el proceso 15.000, dijo la senadora Valencia. Arranco por lo primero, la crisis de la financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro. Yo vengo hablando sobre el tema desde hace mucho tiempo y nadie me había parado bolas hasta que salieron los audios de Benedetti. De frente, Paloma apunta que ella viene denunciando unas anomalías en las cuentas de la campaña de Gustavo Petro, las cuales menciona la senadora a continuación. Paloma Valencia, 2 puntos. Acuérdese de las denuncias de Day Vásquez, es nuera del presidente Petro que dijo, los narcos dieron plata con destino a la campaña. Esa denuncia reposa en la fiscalía. Vásquez entregó pruebas y ocultó más de 1.600 chats en donde se menciona el tema de los dineros en efectivo que se le entregaron a Nicolás Petro. Continúa Valencia, pero nos dicen, 2 puntos. Esos dineros no ingresaron a la campaña de Petro porque su hijo Nicolás se lo robó, valiente defensa. La senadora Paloma comenta a manera de beneficio de la duda que si eso hubiera sido la única denuncia, hasta se podría pensar que el hijo del presidente usó su poder y se le robó un dinero muy grande a los narcotraficantes que querían apoyar la campaña del presidente. Pero, hay una investigación en el Consejo Nacional Electoral que recae sobre el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, hoy presidente de la petrolera, fue el gerente de la campaña Gustavo Petro. Y se presume que su nombramiento fue gracias a las movidas que realizó en ese proceso electoral donde sigue Valencia, por manejo de efectivo en la campaña, por empresas fantasmas y por la utilización de sus cuentas personales para canalizar recursos. En Colombia no está prohibido el uso de dinero en efectivo dentro de una campaña electoral, siempre y cuando quede registrado en las cuentas debidamente. Lo que se constituye en un delito es la creación de empresas fantasmas y la utilización de cuentas diferentes a las cuentas oficiales de la campaña. Allí Roa tiene un proceso en curso que lo puede llevar incluso a pagar una pena privativa de la libertad como ocurrió con el gerente en la campaña del expresidente Ernesto Saper dentro del proceso 8.000. Aquí no acaban las denuncias de la senadora. Continúa, la campaña de Gustavo Petro tuvo miles de testigos electorales, los pagaron a través de una empresa de giros y no lo reportaron en las cuentas de campaña. El portal informativo La Silla Vacía hizo una investigación al respecto en donde en primera vuelta la campaña de hoy presidente tuvo la cifra insólita de 71.000 testigos electorales y para la segunda vuelta se superó y llegó hasta los 82.000 testigos. El problema para Petro está en que los testigos luego de la segunda vuelta no se les abonaron los honorarios en la empresa Supergiro y comenzaron a pedir su dinero. En los libros no reposa ningún asiento sobre el costo de este ejercicio de personas que estuvieron desarrollando labores durante el día de en la elección. Esto es sólo el abre bocas del discurso de la senadora Paloma Valencia en el evento organizado por plural y mujeres por Colombia. En la próxima entrega se continuará desmenuzando la intervención que puso a pensar a muchos de los asistentes sobre el futuro del país.